Bienvenidos, muchas gracias por estar siempre aquí. Hoy vamos a hacer un trasplante de tres arbolitos de portulacaria afro. Esta losa es de la cocina, pues ya tiene tiempo aquí en el jardín. Nuevamente voy a hacer aquí el trasplante. Como ven, tiene seis perforaciones porque necesito tres alambres para que los árboles estén bien macizos y no se estén moviendo. Aquí tengo un poco de rocas, me gusta ponerle abajo, pero también le pueden poner carbón, piedra volcánica, piedra pómez, que le va muy bien. Y siempre que tenga un buen drenaje la maceta. Este es sustrato universal para cactos y suculentas. Y ya saben que siempre agrego el cascarón de huevo, algunas veces lo hago más polvito, esta vez no nada más está triturado. Muchos nutrientes para nuestras plantas, para este arbolito jade. Hay que mistearlo bien. Este es el primer arbolito. Bueno, son tres, pero este miren qué bonita está su raíz, bien limpiecita. Algunas veces le corto la raíz cuando hago el trasplante. Pero esta vez no, quiero que se ponga más fuerte su raíz. Y algunas ramitas que no quiero perder, pero ya están muy quebradas la mayoría. Voy a salvar lo más que pueda de las ramitas. Y estos son los otros arbolitos. Este es el otro y este. Vean, su sustrato bien limpiecito, sus raíces bien limpias, porque no hace mucho que hice este trasplante. Y el sustrato donde estaban estos arbolitos, voy a poner otra planta, no lo voy a desperdiciar. Nada más que ahora, pues sí quise usar nuevo sustrato con más nutrientes. Aquí está el primero y quiero que vean el alambre. Miren, ya quedó bien macizo, no se va a estar moviendo, porque si se mueve, se puede secar. Y de nada sirve que tenga tantos nutrientes si lo vamos a estar moviendo para allá y para acá. Por eso es el alambre. Así se mantienen más firmes, más seguros, porque a estos arbolitos de portolacaria afra no les gusta estarse moviendo, que los estén moviendo, se secan. Y no los rieguen tanto tampoco. Es cuando el sustrato está completamente seco. Y hay que estarle dando sus nutrientes, ya sean orgánicos o fertilizantes comerciales. Hay que buscar un buen fertilizante para su crecimiento, para su cuidado. Y es una planta muy fácil de cuidar, pero pues hoy se maltrató un poco, pero tiene mucho que ver el clima. Como les digo, está muy frío aquí todavía en Las Vegas y está muy frágil esta planta. Miren, aquí se quebraron tres ramitas muy importantes que yo las quería dejar. Está demasiado frágil. No es tiempo para hacer el trasplante. Se dice que en cualquier tiempo puedes hacer el trasplante. Sí, pero hay que tener mucho cuidado y desafortunadamente, no sé en qué momento, se quebraron esas ramitas. Miren. Y aquí voy a agregar un poquito más de sustrato porque algunas raíces todavía se asoman. Y eso no es bueno. Ya quiero que pase el tiempo para empezarle a dar forma, traer el alambre para ir separando algunas ramitas. Aquí tengo un poquito alambre. Voy a tratar de proteger esta que no la quiero perder, pero ya está casi por caerse. Pero voy a tratar de salvarla. Miren, aquí se cortó otra que también la quería dejar. Y voy a poner más tierra y un poquito de rocas para que luzca más bonito. Aquí está. Este me gusta la altura que tiene. Aunque perdió unas ramitas, pero está bien. Porque esta altura está súper bien. Esta rama la voy a hacer hacia acá, como les digo, con el alambrito, hacia acá o con unas varitas. Ahí tengo madera, no sé. Pero espero en Dios algún día hacerles la actualización de cómo van estos arbolitos. De portolacaria afra. Este sí, definitivamente, perdón, definitivamente, voy a cortar estas ramitas que no hacen falta. Lo voy a dejar crecer de aquí hacia arriba. A ver qué pasa, a ver qué figurita le doy, qué forma va agarrando. Y de aquí para acá sí quiero que quede un espacio más o menos grande. Y este, pues, estas ramitas así. Estaba pensando si cortarlas o no, pero decidí dejarlas. Yo pienso que un mes, dos meses, voy a hacer otra poda para ir acomodando sus ramitas. Ahorita, como les digo, están frágil, frágil y se están quebrando. Yo creo que si alcanzan a escuchar los armonizadores del aire es porque el viento está bien frío y hasta me estoy poniendo mormada otra vez. Esta ramita es la que me da tanta tristeza. Y estas, pues, las voy a separar. Se va a ver muy bonito. Ya van a ver. Y por ahí puse unos cuarzos. Los activé, los lavé con agua de sal porque no tenía agua de mar esta vez. Los dejé unas horas al sol directo para que se activaran, se fueran las energías negativas y se pusieran bien positivas estas rocas. Estos pequeños cuarzos que compramos en una reserva. Bueno, así lo dejo, en una reserva porque la palabra se ve muy fuerte y no sé si puedo mencionarlo. Pero son personas muy sinceras que venden cosas originales. Y ellos me dijeron cómo activarlas. Y pues me gusta activarlas y ponerlas en estos arbolitos para que se vayan activando también. Por eso es el árbol de la suerte. Y hay que darle buenas energías. Hay que activarlo y si tienen un dólar también hay que poner un dólar. Yo le puse un dólar. Si tienen 100 dólares mejor. Y algunas moneditas antiguas o cualquier moneda va en el sustrato. Pero se supone que nadie tiene que saber o ver. No sé ni por qué pero me gusta hacerlo. Como ven. Y aquí está su dólar y los cuersos activados. Todavía voy a cortar algunas hojitas porque no deben de ir tantas hojas en la rama. Hay que quitar bastantes hojas para que nada más se ramifique en la parte de arriba. Para que le dé energía a las de arriba. Le dé fuerza a la planta y no gaste su energía en las primeras hojitas y después no va a crecer. No va a engrosar más la rama. Y ya si lo quieren activar de esta forma con las piedritas miren qué bonitas están. También no olvidé decirles que estas piedras rocas o cuersos cuando las activas que están llenas de energía positiva no debes de tocarlas con tu mano. Espero les haya gustado este video. Me dejen un bonito comentario y me regalen un me gusta. Gracias. Gracias.